Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico ajiaco, típico en nuestra tierra Colombia, en específico de Bogotá. Acompáñenos con los ingredientes. Necesitamos los siguientes ingredientes. Una pechuga de pollo, papa criolla o papa amarilla en otros lados, mazorca, sal, papa blanca, si pueden conseguir también de otro tipo de papa, pero nosotros en este caso tenemos esta papa blanca, un kilo, cebolla rama larga, el ingrediente principal que es esta hierbita, que es la huasca, que es la que le da el sabor. Y como acompañan tenemos arroz, plátano o banano, aguacate, alcaparras y leche, y crema de leche. Comenzamos. Ponemos la olla con agua en la estufa, la ponemos a fuego alto y vamos a poner nuestra pechuga de pollo. Con las ramitas de cebolla, para que le dé el sabor. Lo tapamos y dejamos que se cocine promedio media hora o así, lo vamos revisando. Ahora vamos a partir el choclo, como esta es precocida, que no pudimos encontrar cruda, vamos a ponerle esta precocida y la vamos a trocear para añadirla al caldo. De esta vamos a sacar tres trozos. Bueno, hemos tenido cocinando nuestra pechuga por espacio de media hora a fuego fuerte. Vamos a sacarla para deshilacharla. Ahora vamos a agregar nuestra mazorca. Le vamos a añadir la huasca. Vamos a ponerle una cucharada. Esta huasca que conseguimos es huasca deshidratada. Vamos a taparlo. Bueno, acá ya tenemos nuestras patatas, las patatas o las papas blancas peladas. Y acá tenemos las amarillas. Vamos a picarlas para ponerlos en el caldo. La patata blanca la picamos en trozos grandes. Vamos a poner en esta olla la patata blanca para poder cortar la papa amarilla. Ahora la patata amarilla la cortamos en dos, como son pequeñas. Las hacemos con cáscara y todo. Esta papa amarilla o papa criolla es colombiana. Esta la hemos conseguido congelada en una tienda latina, porque acá en España no se consigue fácil. Bueno, ya hemos terminado de trocear nuestra patata criolla. Ahora la vamos a poner acá, junto con la que habíamos cortado, la blanca. Para ponerla en el caldo. Está bien nuestro caldo, vamos a ponerle la patata. Dejamos que se siga cocinando y ahora vamos a ir a trocear o deshilachar el pollo. Bueno, trozos grandecitos, para que cuando estemos tomando la sopa, los sintamos. Bueno, ya tenemos listo nuestro pollo. Vamos a reservar un poco para ponerle por encima a la sopa. Y lo otro se lo vamos a adicionar a nuestro caldo que tenemos cocinando todavía. Bien, ahora lo que vamos a hacer es adicionarle la sal, para que también vaya agarrando sabor todo lo que estamos cocinando. Cucharada y un poco más, que la cantidad de caldo es generosa, entonces para que agarre nuestros sabores. Después probaremos y corregiremos si nos hace falta sal. Por ahora dejamos seguir cocinando. Bueno, vamos a revisarlo ya después de una hora de cocción. Como podemos ver, la patata ya está bien cocida. Por lo regular la patata amarilla se deshace, que eso es lo que le da como el espesorcito. Quedan algunas por ahí enteras, pero la mayoría están desechas. Entonces nuestro caldo o sopa queda bien espeso. Lo que vamos a hacer es probarle la sal. Está perfecto. Ahora sí vamos a proceder a la emplatada. Delicioso amigos, buen provecho.